Hola amigos, buenos días. Estoy esperando a mi mamá Yaciel para ir a desayunar, porque acá el hotel incluye desayunar. Nos llaman café, creo que les dije en el video de ayer, que nos dijeron que fuéramos hoy a tomar café, y es en realidad desayunar. Bueno, salud. Buenos días, Rachel. Buenos días. Unos mostralleres. Este es el comedor. Parece que es autoservicio. Ya vamos a preguntar porque no sabemos nada. Algarra las tazas. Es autoservicio. Hay frutas, jamón, salchichas, pan. Para servir cafés y postrecitos, galletas y tortas. Y este va a ser nuestro desayuno. Pan con salchicha guisada, huevito, jamón, café, café con leche, leche, agua, jugo de guayaba. Y mi mamá agarró fruta. A mí porque no me gusta la lechosa y la otra fruta no sé cuál es. Pero buen provecho. Tengo una pelea aquí con Aciel porque no se quiere tomar su leche. Dice que se la quiere tomar como un gatito, ¿no? ¿Cómo la toman los gatitos? Así con la leche. No, pero eso se ve feo, papi. Tiene como gripe. Anda, pues toma tu leche. Así, así, de gatito, ¿no? No, de gatito no. Como niñito normal. Mira el postrecito de Aciel, galletitas y leche. Pero no ha comido porque no se ha comido. Falta que se coma todo su pan. Así se siente mal de la garganta. Bueno, vieron que le compramos el remedio en Bolivia. Ya se le acabó. Aquí vamos a tener que llevarle una posta. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en el hotel esperando un taxi para recorrer el centro de Río Branco. Vamos a ir a almorzar, conocer un poco. Pedí un Uber, pero en realidad no sé si lo pedí porque es la primera vez que uso esa aplicación. Y me han dicho que es buena acá. Así que vamos a ver. Si no llega, pido otro. Y nos lo veamos. ¡Vaya hombre! Aquí estamos en el Mercado Velo. Vamos a empezar a recorrer a ver si buscamos primero algo para comer. El señor del taxi fue muy amable porque eran 15 reais y yo no se vi mal. Y le di 60. Pensé que el de 50 era de 5. Y me lo regresó. No creo que todo el mundo haga eso. Estamos en este sitio. Dice Bar Municipal. Vamos a ver qué venden ahí de comer. Miren qué bonito es ese lugar. Ya vamos para allá a recorrer. En realidad creo que toda esta zona es turística. Lo malo es que no he comprado línea. Entonces no tengo internet. Pero le hice captura a unas cosas que vi por Google Maps. Se llama así Bar Municipal. Bar, restaurante municipal. Café de amaña que ya vimos que era desayuno. Bebidas. Almorco. Almorco debe ser almuerzo. Ajá. Filete de frango. No sé qué es frango. Carne de frango. Carne de sol. Picaña. Me suena pero no sé qué es. Filete debe ser carne. Estamos raspados. Cerveza. Hamburguesa para Ciel. ¿Quieres hamburguesa? Bueno, vamos a pedir a la buena de Dios. Ciel, ¿quieres comer calabresa frita? Sí, y también aburrera. No, no, una sola cosa. Mi mamá la veo preocupada. La preocupación es porque no sabemos qué estamos pidiendo. Creo que peche frito es pescado. Y carne tiene que ser carne. Lo demás no es de bonita. Queremos probar las cervellas para el calor. No tan tan caro. Bueno, aquí trajeron la comida. Arroz con espagueti. No entendí lo que él dijo. Él dijo acompañado yo. Sí. Ensalada. Pollo con yuca. Mi mamá dice que eso se llama farinha. Y frijol. Vamos a esperar que llegue la comida de mi mamá. Y esta es la de mi mamá. Igual, pero lo mixto es carne y pollo. ¿Qué tal eso? ¿Qué sabe? Buen. Mi mamá va a probarse su cerveza que está súper fría. ¿Qué te pareció la comida? Bueno, ya comimos. La comida estaba rica. Esta estructura que les mostré que está al frente de donde estábamos comiendo se llama el Palacio de Río Branco. Y es muy linda. Y luego más adelante están otras plazas más que ya vamos a recorrer. Bueno, miren, qué bonita estructura. Me imagino que es el Palacio de Gobierno. Lo que pasa es que ando sin internet viajando. Miren, en la Asamblea Legislativa allá afuera hay unas carpas. Algo estarán reclamando, me imagino. Nosotros salimos con mascarilla, pero de verdad el porcentaje de personas que tienen mascarilla es demasiado bajo. Ahorita estoy viendo como a 10 y 3, 4 con mascarilla nada más. ¿Hacía el salte de ahí? ¿Por qué? ¿Por qué salte? Eso es malo. ¿De qué es malo? Va al salte, que te van a regañar. Te van a llevar preso hacia él. ¿Hacía el qué palabra aprendiste hoy? ¿Ya se te olvidó? ¡Bongia! ¡Bongia! Eso. El Palacio de Justicia. Justo ubicado al lado de el Palacio de Gobierno. Nos venimos a esta placita, justo al frente de esta iglesia. Sí, papi. Dice que se llama Virgen de Nazaret de Catum. No sé qué es eso. Catedral Nuestra Señora de Nazaret. A pesar de que no tengo internet, el mapa por el GPS me está mostrando los lugares. Así que vamos a una plaza llamada Plaza de la Revolución. ¡Mira, está lloviendo! ¡Nos agarró la lluvia! Estamos en la parte posterior del Palacio de Gobierno. Buscando algo para resguardarnos porque nos agarró la lluvia. ¡Mira! ¡Y está lloviendo durísimo! ¿Dónde? ¡Corre, Ciel! ¡Corre! ¡Ya nos mojamos ya! Miren, unos segunditos quedamos empapados. ¡Qué rico! Bueno, cuatro años sin mojarme en la lluvia. Miren cómo termino mi cabello. Pero está muy cool. Siento que no estoy en un sitio donde me pueda bañar. ¡Mira, te amo, vos! ¡Así él! ¡Así él! ¡Así él! ¿Cómo se siente la lluvia? ¡Muy épica! Ya pasó la lluvia. No duró ni cinco minutos. Y miren cómo quedamos todos. ¡Súper empapados! Pero bueno. Vamos a esperar que pase un poquito más, por si acaso. Y vamos a ir a la Plaza de la Revolución. Como estamos en Brasil y desde que llegamos está lloviendo, vamos a ir a ver los precios de unas sombrillas para comprarlas. Ya para tenerlas, pues, por si acasito. Para no volvernos a mojar. ¡Mira, está volviendo la lluvia! ¡Y yo lo sigo! ¡Sí! Chicos, estamos en la masa. Y mira cómo le... ¡Mira cómo le está! ¡Mira cómo la vio ya! ¡Encansa a la plata! ¡Mira, chicos! ¡Sú lo sigo! ¡Es muy especial! ¿No? ¿Será que a Ciel le gustó la lluvia? Que busca cualquier excusa para mojarse. ¿Qué precio tienen? ¡28! ¿28? ¿Cuálquiera? ¡28, 28, 60, 48! Vamos a ver estas de un señor en la calle. ¿Qué precio tienen? ¿Cuánto? Tienes un montón de $50. Miren dos reyes más. Y está más bonita. ¿Esa? ¿O otra? ¿Abre esa para ver? Me voy a gustar la naranja. ¡Guau! 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 ¡Fue muy rapidísimo! ¡Vamos aquí! Mira, al final compramos esta. Mismo precio y más grande. Estamos los tres. ¡Guau! Esa es una parada de motos. No sé si les había dicho que el Uber tiene la opción para que nos vaya a recoger en moto también. Pero obviamente en una moto lineal no vamos a entrar todos. Esta es la Plaza de la Revolución. Pero como está lloviendo, vamos a ir a un museo, un museo de aborracha, a cubrirnos de la lluvia. Porque así el enfermito y esta lluvia no es nada bueno en realidad. Esta es una escultura acá en la Plaza de la Revolución. Ese es un edificio que dice de la policía, pero lo están como restaurando. Y de allá es que venimos. De aquel lado. Bueno, ya llegamos al museo de aborracha. Vamos a ver si está abierto, porque lo que falta es que esté cerrado. Pero internet dice que sí. Y se ven personitas. Es esta casa. Miren, es esta casa, el museo de aborracha. Espero que mi mamá y así él vengan. Bueno, todo un fracaso. Está cerrado. Pero ahí dice que este museo fue hecho para celebrar los 100 años de la conquista amazónica que pertenecía a Bolivia. Malo, malo para Google Maps que dice que está abierto. Lo que pasa es que los señores no nos entendieron. Y no nos dieron nada de respuesta. Pero creo que hasta ahora, que es de 12 a 2, todo el mundo está almorzando y es hora de descanso a las personas acá. Por eso es que ayer, o sea, cuando estábamos en la frontera tuvimos que esperar un largo tiempo que se hicieran a las 2 de la tarde para que nos pudieran atender las policías federales. Y me imagino que eso es lo que está pasando acá, que es la hora de descanso de ellos y por eso no nos están atendiendo. Pero no sé cómo ser un museo y no entienden a los turistas ni dan ningún tipo de respuesta. Pero ajá, al final nos mojamos en vano. Estoy grabando así porque estamos entrando a un mercado, sabe que hay bastantes personas. Entonces vamos a ver si encontramos cosas curiosas por aquí. Cosas que no se encuentran normalmente en otro sitio. Vamos a ver qué tal. Lo primero que se ve son tiendas deportivas y se extiende hasta allá. Así es, bájate de ahí. Así está bonito. Me imagino que debe estar vacío por la lluvia o no sé si será tan concurrido como en otras ciudades. Y aquí del mercado salimos directo al río. Vámonos hacia allá. Está empezando a llover otra vez. Es un helicóptero del agua. No, no es un helicóptero del agua. Es una lancha motor. ¿Lancha motor? Sí, mi amor. Abre la sombrilla que está lloviendo de nuevo. Miren esta bonita vista del puente. Me imagino que ese es el puente donde nos trajo el taxista. Y aquel es el otro puente al que le estábamos tomando fotos. Otra vista del puente sobre el río Acre. Bueno, uno de los varios que hay. Lo que salía en el otro río, que este río es tan grande que antes había buques, no sé cómo se llaman, barcos, pues, que atravesaban el río. Me imagino que con la guerra y todo eso. Bueno, justo aquí detrás del puente, o sea, donde nos estamos metiendo, que está detrás del puente, hay unos bazares. Uy, pues hice una cosa fea. Vamos a ver qué es lo que venden en esos bazares antes de irnos para la casa, que ya mi mamá está cansada. Pero mira qué bonita vista. Lo que hemos visto, este es el puente de carros, peatonal, y allá abajito, de carros. Y da hasta aquí, hasta la parte del mercado Velo. Y esta parte del mercado es puro restaurante. Se pueden sentar a tomar y están esas esculturas. Y ya a aquel lado es ropa y todo eso. ¿Escuchan eso? Son truenos. Truenos, papi, truenos. ¿No necesitamos ir a la casa? Claro, rápido. Estas esculturas de personas caminando. Ese es el otro puente que les decía. Buen día, menina. Vamos a pasar el puente a pie para irnos a la casa. Que a esta hora ya el mercado está cerrado. Otro día o mañana volvemos a ver qué tal temprano para ver todo abierto. Pero hoy está lloviendo y hoy está saliendo truenos. Sí, está lloviendo y saliendo truenos. Y bueno, a pesar de todo está agradable la tarde porque aquí hace demasiado calor. Y ya cuando llueve, cambia la cosa. Pero mira, todos los stands cerrados ya. Allá abajito del otro puente están pescando. No sé si pueden ver. Nos vamos a la casa. Con el Uber pude ver que no vivimos, o sea, no estamos hospedados tan lejos de aquí caminando. El problema es que como no tengo internet, me sé el nombre del hotel más no el nombre de la calle. Y ahorita le preguntamos a un taxi, pero por el nombre del hotel y no supo. Debe ser porque es pequeño y no será tan conocido. Entonces vamos a ver cómo hacemos para intentar regresar porque estamos cansados de caminar. Cielo, ¿qué te pareció el paseo de hoy? Está muy bien, pero muy, pero muy lluviosa. Muy lluvioso, ¿verdad? Tenemos que llegar bañándote, Cielo, para sacarnos esa agua de lluvia. Yo justo hoy me había lavado mi cabello. ¿Qué? La señora agarrando cereza, mija. No le da ni pena. Miren este bulevarcito bien lindo. Esto por aquí tiene esa forma de casas antiguas porque es el distrito histórico. Miren del otro lado, casas flotantes. Aquí hay una, aquí hay otra. Y aquí están llevando mercancías en esas embarcaciones. Cool. La bandera de Acre. Bien limpecito este lugar y bien tranquilo. Y no sé si me estaré equivocando, pero yo estoy grabando. Claro, pendiente de todos lados. Pero grabando más o menos porque todo el mundo anda con sus celulares en la mano. Así que no debe ser tan peligroso el sitio. Por eso me he confiado un poquito. Como tenemos calor y estamos cansados, vamos a parar a ir a sentarnos, a comernos un heladito. Pero la niña y el señor están tirando a la roca hacia el río y esa roca le va a golpearle al cocodrino. Claro, amor. Vamos, vamos a comer helado, anda. Nos estamos comunicando por señas porque no entendemos nada. Unos de chocolate. Ese es para ti, Axel. Sí, mira. Mira, Axel. ¿Qué es el chocolate? Échale, ñapa, échale, ñapa, échale, ñapa. Ese es el seu. ¿Es el seu? ¿Ah, es el seu? Sí. Ah, está. Siéntate en la mesa, papi. Sí, el seu. Ven. ¿Está aquí? Sí. Sí. Mira, ve, ve, ve. No va, no va, no va, porque acá está más bonito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y adentro de chocolate. ¿Cómo se dice así en? ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡Nada! Creo que esta no era parte del helado, pero la señora nos regaló chispitas de chocolate. Mira, mira, estos son iguales y este son iguales. Sí, y costó cinco reais, que es como un dólar. ¿No? Mmm, riquísimo. Aquí se dice... Ay, no me acuerdo. No, no, gostoso. Lo rico se dice, gostoso. Ay, amigos, ya estamos llegando al cuarto acalurados. Los vamos a bañar otra vez, vamos a descansar un rato. Miren, fui a comprar esto. Esto es un sándwich. Tiene huevo, jamón, pollo, carne y salchicha. Y las salsas me las dieron así aparte. Vamos, huele rico porque esta carne la hicieron a la parrilla. Otra vista y casi mordida. Doble carne. Tiene carne en filete y carne de hamburguesa. Esta es muy buena. Recomendar este sándwich porque no es una hamburguesa, es un sándwich.